Ratifican a Jerónimo Gutiérrez como embajador de México ante Estados Unidos. La información la tiene nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues prácticamente ya es el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández, porque aquí ya se determinó el Pleno del Senado de la República. Quiero comentarte que, bueno, los legisladores que votaron a favor, bueno, la mayoría, consideraron que en México es necesario que defina una relación bilateral con la expociación del Tratado de Libre Comercio, la construcción del puro y la política de defensa de los migrantes. Incluso los senadores de oposición le quisieron que sea firme y defina intereses de la nación. Bueno, pues, al salir ya, pues, lo que es el Pleno, donde se lo ratificó a Jerónimo Gutiérrez como nuevo embajador, pues, en sus primeras declaraciones a la prensa, luego de protestar como embajador de Estados Unidos, pues, señaló Jerónimo Gutiérrez que el presidente Donald Trump es una voz importante, pero tenemos que basarnos en todos sus actores, lo que está pasando en los Estados Unidos. Jerónimo Gutiérrez destacó que Estados Unidos no se proyecta hacia el exterior de una manera única a través del Ejecutivo, lo que hace es el resultado de muchos equilibrios entre muchos actores y entre los distintos poderes. Por eso, dijo, estaremos trabajando con los gobernadores, el Congreso Federal, los congresos estatales, empresarios, universitarios y con los estadounidenses. Dijo estar convencido de que una mayoría de mexicanos lo que quieren es una buena relación con Estados Unidos, que sea útil y de respeto. Y también hay una mayoría de estadounidenses que quiere una buena relación con nuestro país. El diplomático aseguró que es posible llegar a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, aunque eso no quiere decir que vaya a ser un proceso fácil, mucho menos en el contexto actual. Así es, prácticamente ya tenemos embajador en Estados Unidos, ya son sus primeras declaraciones. Bueno, y falta sin lugar a dudas que lo acepte el gobierno americano, ¿no? Habrá de ir a presentar sus cartas credenciales, a ver si no le ponen objeción. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Y finalmente en la entrevista, pues nos dijo que en una semana aproximadamente ya estará ya en Washington, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento ahora que acepten las cartas credenciales del señor embajador y vamos a buscar platicar con él. Muchas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la cámara.